Bueno, ¿de dónde son? De San Fernando. Cuéntenos cómo están viviendo esta final de los bonaerenses. Hermosa. Sí. Perdimos, no nos va tan bien, pero bueno. Muy lindo. ¿En qué disciplinas participaron? Se estuvo en todas. En todas. Bueno, ¿y si llevaron alguna medalla? ¿Cómo ha sido? No, porque él se llevó él. Ah, sí, él. Él se llevó en atletismo. En atletismo. A ver, mostrarnos tu medalla. Tienes todo el apoyo de las mujeres. ¿Cómo te sentís? Bien, por suerte, bien. ¿Y se animaron a entrar al mar en octubre? Sí, el primer día, o sea, me mandé. ¿Vos te animaste a entrar al mar? No, pero me animaría ahora. ¿Ya habían estado en Mar del Plata? Sí, yo antes sí. Bueno, ¿cómo se vive entre amigos esta experiencia? ¿Qué es lo más lindo que se llevan estos días en la ciudad? Y compartir y disfrutar con todas juntas. Aprender, nos decías, ¿aprender qué, por ejemplo? Más experiencia de todo, re lindo. Más experiencia. En este último partido pudimos, mejoramos una banda, nos fuimos felices, aunque perdimos, estuvimos re bien. Por más que se pierda, se aprenden un montón de otras cosas. Un montón de cosas. ¿Conocieron gente de otros lugares? Sí, todo un hotel. ¿Van a hacer lo posible por volver el año que viene? Obvio. Mejor vamos a ganar medalla de oro el año que viene. Las vemos igual con mallas algunas, por ahí se animan y entran al mar, ¿no? ¿Vas a los pies? No entramos. ¿Se entraron? ¿Estaba fría el agua? Sí, estaba fría. Bueno, pero igual hay que animarse, ¿no? Sí. Bueno, un saludo para toda su gente. Ellos ganaron recién. Ellos también, fútbol. Chicos, ¿ustedes en qué disciplina participaron? Fútbol de playa. Participaron. Acá él, él va a hablar. Fútbol de playa. ¿De qué delegación? ¿A quién representan? De San Fernando. ¿Cómo fue el nivel de la competencia? Fue muy duro y a la vez tranqui, pero... El segundo partido fue más duro, más que nada. Vemos que están disfrutando mucho, ¿no? Eso es lo importante, pasarla. Gracias, eso es lo más lindo. Gracias. Gracias.